hola hermosas como están bienvenidas de nuevo a mi canal a mi hogar a mi casita es un gusto un honor para mí tenerlas de nuevo conmigo este bueno pues hoy chicas toca el house tour de mi pequeña casa de mi pequeño departamento es temprano chicas son las 8 29 este pero bueno pues yo ya voy a empezar a hacerles el recorrido espero que les guste no ha cambiado en mucho claro que ha cambiado verdad pero les voy a estar mostrando tal cual yo tengo mi casa día con día así con todo todas sus imperfecciones todo su detrás de cámaras yo se los voy a estar mostrando porque bueno pues creo que es más bonito ver una casa real que ver una casa este pues nada más para vídeo aquí en esta casa pues se hace de comer se ensucian trastes se lavan trastes ropa este todo muchachas pero bueno pues les voy a estar procurando como les digo ponerle así como yo tengo mi casa del diario o casi del diario pues este es como la van a estar ustedes viendo les vuelvo a agradecer el estar aquí les pido de favor antes de irse me regalen su like compartan el vídeo me comenten que les parece este también me sigan por mis redes sociales por mis demás canales todos los links siempre se los dejo en la cajita de información los vídeos anteriores también se los dejo ahí y pues nada muchachas nuevamente bienvenidas y vamos a comenzar con el recorrido y bueno chicas vamos a estar comenzando con mi puerta ustedes saben que yo le puse ese duende y así es mi puerta chicas este vamos a entrar y pues así es como está mi casa y como les digo no ha habido muchos cambios aunque más bien más que más que cambiar cosas he estado poniendo un poquito pues cosillas detallitos que se me olvidaron o que no tenía que no había pensado pero que pues ahora le estoy agregando y se los voy a ir diciendo por esta parte pues quedó todo igual solamente estuve pasando esa este coje ese cojín citó de calabaza que tenía en la mecedora lo puse ahora en ese sillón de uno por acá en la chimenea todo sigue igual aquí en el mueblecito esquinero también todo sigue igual chicas me gusta mucho de verdad como se ve en las mañanas mi casa para todo el día pero en las mañanas salir y ver eso se inspira miren aquí estuvo haciendo el cambio pues ustedes saben que yo tengo mi estéreo este lo estuve poniendo estuve cambiando pues ahí un poquito el lugar de los floreros y nada más estuve el muñequito de esa estatua la tenía en la parte de arriba donde están esas calabazas ahora la puse en la parte de abajo aquí estuve quitando el otro florero que fue el que puse junto del estéreo por acá pues todo sigue igual está igualito estuve poniendo ahora el cojín de calabaza con esa calabazita blanca pues ahora en esa otra esquina y en la mecedora pues estuve poniendo ese cojín citó de riñonera que yo ya lo había puesto el sillón de dos quedó igual muchachas por acá pues estuve poniendo este florero que es el que tenía en lugar de donde iba mi mi estéreo le estuve poniendo en la carpetita nosotros aquí la conocemos como carpetas muchachas estas carpetas yo las he hecho pues a lo largo de los años así sé que se la estuve poniendo y así fue como quedó por acá mi comedor hay muchachos está el ventilador a todo lo que da porque están unos calorones que ni parece otoño pero bueno por acá está igual creo que el comedor es el lugar en donde menos cambios he hecho o más bien que ninguno por acá está miren el ventilador a todo porque y ahora puse aquí el chiquito todavía es temprano al rato me traigo el grande muchachos y bueno pues si así está mi mueble por acá el florero y todo aquí si todo todo está igual quiero agradecerles chicas por el apoyo que me estuvieron dando en estos vídeos la verdad llegó gente nueva al canal y gente bien positiva eso me agrada mucho quiere decir que me están viendo como una persona positiva gente bien linda que me ha comentado que les gustan mis vídeos que les gusta mi casita pues es una casita humilde muchachas yo de verdad que agradezco a dios todos los días tanto al momento de levantarme como al momento de acostarme le agradezco a dios por tener un techo en donde pues pase el calor el frío todo eso este tener un una familia hermosa un buen esposo o sea me siento de verdad privilegiada por tener pues a mi familia y tener este esta casita que bueno pues aunque sea pequeñita aunque sea humilde pues a mí me gusta y con amor pues está está bien llena y a mis ojos yo creo que este a los ojos de mi familia pues es un palacio verdad pequeñita humilde pero pues para nosotros es un palacio y agradecemos agradecemos cada cosa y así como está mi casa con cada detalle muchachos bien aquí está mi patrona y este pues aquí a esta pared también como me gusta me gusta el color me gustan los espejos como se ven todos este pues mi refri también ahí están mis santitos mi mamá pone la foto de mi mamá y pues sí muchachas así es como se ve yo cuando vengo del pasillo para acá y veo esto bueno ustedes ya imaginarán cómo me pongo de que todo me gusta me gusta me gusta bueno pues aquí en mi cocina el único cambio que estuve haciendo creo es que estuve cambiando el cuadrito que tenía estuve poniendo este redondo con una imagen de calabazas para que se veiera más bonito en esta otra repisita estuve quitando una calabaza anaranjada que tenía ahí que se la había puesto y este estuve poniéndola ahora en el en la estación de café perdón y bueno pues aquí sigue igual todo esto muchachas lo que sí estuve poniendo o agregando aquí fue la cortina estuve haciéndole su cortina no me había alcanzado el tiempo antes de la decoración para ponerla o más bien para coserla porque yo la hice muchachas ya la tenía ahí en la tela pero perdón chicas por el ruido este les decía que ya tenía la tela pero no había tenido tiempo de coserla porque me había quedado chica o sea tenía que pues ponerle un trozo de más del lado de abajo y así fue me estuve cortando una tira de tela café y se la estuve poniendo y creo que me quedó bien combinó bien y me gusta me gusta cómo se ve mi cocina nunca le había puesto cortinas así de color oscuro pero se ve bien bonita muchachas por acá estuve cambiando una de las botellitas por esta cajita que esa es para el jabón la estuve comprando en prichos acá estuve quitando la cajita delgada o la charolita alargada perdón y la puse nada más en esa charolita en esa tablita de hoja por acá están cocina los frijoles muchachas porque vamos a empezar a hacer todo lo de la comida lo primero son los frijoles porque son los que se tardan más por acá está todo igual acá también está en la cena todo igual muchachas aquí lo que estuve haciendo es que los frasquitos de rayas azules los tenía pues libres muchachas esos los quiero para cuando tenga mi lavandería mientras los estuve usando para agua y todo eso ahora le estuve poniendo la leche y el pan molido se los estuve poniendo allí y es lo que es pues el cambio que hice hay bien ahí están mis trastes porque si pues se ensucian trastes muchachas y yo no sé por qué mi cocina es tan mágica que me acuesto sin trastes pero ya me levanto con trastes sucios esos ya los había yo lavado aquí en mi barra pues nada más estuve poniendo mi frutero también de madera y ahora vamos a pasar al pasillo que da hacia las recámaras por acá pues les digo que no he hecho grandes cambios sino que pues miren esa plantita me la estuve trayendo de estaba junto de la puerta del baño ahora la estuve poniendo aquí en esta esquina porque la que tenía aquí me la llevé para la recámara ahorita la van a estar viendo aquí está pues igual la la este escalerita con su canasta y este pues para acá también la mesita el cambio que le hice fue que le estuve agregando ese cuadrito ese es el que tenía en la cocina pero lo quise cambiar pues ponerlo aquí en en la repisa o en la mesita de entrada porque este pues me gustó más no sé como para que hiciera match con los candelabros que tengo que son pues así naturales de la madera lo demás sigue igual aquí en este mueble pues procuré dejar casi todo igual muchachas solamente me estuve trayendo para acá es mi bocinita que pues esta es en donde a veces pongo música tengo una bocina más grande entonces pues ahí ando aquí por por sonido muchachas no va a parar vamos a tener fiesta así es de que si estuve trayendo esa y miren ahora estuve poniendo aquí mi escalera con todas mis plantitas que hay muchachas como les he batallado mis plantas miren esta cómo está está bien verde bien bonita no sé qué planta sea pero venía junto con esta de acá abajo y venía con otra que tengo en el baño la separe muchachas y las estuve plantando así aparte está súper bonita de momento ya no le gustó en donde estaba ahí me tienen cambiando la hora la puse aquí y fue peor así de que no sé ahí ya me enfadé ya le dije si te vas a morir pues ándale pues muérete tonta no quieres vivir conmigo pues allá tú y ya pues ya la dejé allí muchachas a ver qué pasa por acá pues es el estudio por ahí está todo igual miren esta es la parte fea esta es la parte fea que casi nunca les enseño porque pues ahí tengo mi burro está la impresora están mis cajas de mi herramienta miren por acá en este mueble también tengo pues todas mis cosas de trabajo las pinturas y cosa y media que tengo yo para mis manualidades chicas procuro que sea un poquito mejor o más presentable haya una luz una bocina mis bolsas de por acá miren está esto que también le estuve poniendo ese cuadrito en la parte de en medio estuve sacando también impresión y poniéndole cuadritos todos los cuadritos que tenía ahorita los estuve cambiando a cuadros como este chicas y me gustó me gustó como se ven obviamente que amo el bojo ustedes lo saben es mi estilo me chifla y bueno pues después regresarán por acá guardo pues mis tripies mis aspiradoras y mi perrita su camita es todo lo que tengo como les digo esta es la parte no tan bonita que tengo en mi estudio pero que pues ni modo muchachos por acá están estas dos puertas son de las recámaras una de la recámara mía que ustedes ya conocen otra de la recámara de mis hijos que pues no les voy a poder mostrar porque pues no ahora sí que les vamos a hacer cambios a su recámara ojalá me dejen grabarlo para que ustedes la conozcan pero no tiene nada más que luego lo típico de dos o de dos o tres jóvenes que que son adolescentes y pues su dormitorio no miren por aquí este pasillito tenía una una mesa grande un mueble grande que era de cocina a mí mi esposo me lo estuvo regalando pues también para meter tantas cosas que yo ocupo para cuando estoy haciendo manualidades chicas pero lo estuvimos sacando así de que puse mi máquina de coser esa máquina ya no sirve ya nada más es ahora sí que como decoración y miren estuve poniéndole esta decoración que pues son cosas que tenía por casa muchachas aquí las estuve poniendo y me gustó me encantó este pasillo siempre me ha gustado porque tiene un ventanal está abarca casi pues el pedacito de pared a pared que tiene y por acá están mis mariposas se ve tan bonito más en la mañana muchachas y por último vamos a estar en mi en mi recámara vamos a estar entrando miren por aquí pues sigue igualito igualito muchachas les digo que no no he hecho muchos cambios todos todo está igual y este bueno pues aquí me traje la plantita que tenía en el pasillo la cual estuve cambiando la otra grande hay chicas de verdad disculpen tanto ruido pero pues es que no inventen mis vecinos a la hora que sea están haciendo ruido bueno no nada más ellos todos y toda la gente que pasa vivo en esquinas y de que pero bueno no se fijen en eso estamos haciendo decoración estamos haciendo un house tour este por acá pues sigue igual mi recámara solamente estuve poniendo nuevamente de regreso mi tele porque qué creen muchachas que de mi tele está bien viejita pero si sirve le tengo su aparato entonces si sirve y cuando no queremos ver la televisión así pues le pongo la la laptop y también ahí vemos películas este por acá pues miren este rincón como me gustó me encantó con las pampas de verdad que toda mi casa me gusta pero en sí mi recámara estaba echando muchas ganas a modo de que la pudiera transformar en un lugar o ningún refugio mío que me guste que tenga los elementos que a mí me gustan lo que cambio aquí pues fue la las sábanas y la colcha que pues se tienen que lavar muchachas así de que se cambiaron las estuve cambiando estoy poniendo esa colcha que también me gusta es como cafecita de dos tonos este pues si ahí están los cojines que les digo que yo ese cojín lo había hecho hace como dos o tres años jamás me imaginé que iba a encontrar cojines pues que le quedaran igual verdad y por aquí en este otro rinconcito pues es lo mío aquí me siento a hacer mis apuntes de los vídeos que voy a hacer de mi lista del mandado y todo eso y bueno mis amores pues hemos llegado al final del vídeo yo espero que les haya gustado el baño no se los voy a poder enseñar porque están bañándose y a mí ya me urge sacar este vídeo pero sigue igual sigue igual muchachos ahí si no hay ningún cambio muchas gracias por todo el apoyo por todas las palabras lindas que me dieron por todas las visitas que me estuvieron regalando de verdad pues se los agradezco inmensamente espero que les haya gustado mi casita que les haya dado alguna idea y bueno pues si es así por favor antes de irse regalenme su like compartan el vídeo y comentenme que les pareció este síganme por mis redes sociales por mis demás canales ya les dije todas las los links directos están en la información de este vídeo vayan a los demás vídeos chicas y bueno pues no se pierdan los que vienen porque los que vienen ya son de navidad así es de que las espero las quiero mucho bendiciones y hasta el próximo vídeo bye